¡Suscríbete! ¿Cómo vas, chiqui? Increíble, lo que pasa es que has hecho un poco mal el saludo. Hay que hacerlo más lánguido. ¿Más lánguido? ¿Es hi? Es. Hola. Vale. Venga, lo hago otra vez. Una, dos y tres. Ey. Ya está. Bueno, ha sido un poco pasivo. Ponme la música chula de Fuckboy. Oye. Es que me ponen esta música cuando empiezo al programa, no sé para qué. Oye. Pues si tuvieses que ser una legumbre serías un garbanzo. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Pues no lo sé, tío. Es tu cara. Ah, vale. No es una expresión que se diga en la calle. Es específicamente para mí. Es una realidad. Es para mí eso. Es una realidad. Pensaba que era algo que se decía. Pero tienes los dientes como muy de aparato. Eso está muy bien. Es que tengo un aparato todavía aquí a Drás, eh. Ah, vale, vale, vale. Pero hace igual ocho años que no voy al dentista. Bueno, pues a lo mejor hay que echarle un ojo. Estoy esperando a que me llame ella, pero no sé si se acuerda. Ya, eso le pasa a muchos españoles que están esperando que el trabajo vaya a sacar. Don Trabajo. Hola, ¿qué tal? Está pasando un montón de cosas. ¿Quieres que te cuente lo que está pasando en la actualidad? Me gustaría. Es que ¿sabes qué hacen siempre? Me ponen noticias de Anonymous. Ahí me encanta Anonymous. Ya, pero este programa es de vacilar. De vacilar. A lo mejor podemos vacilar a Anonymous. Yo no quiero. Entonces, si quieres te cuento la noticia, tú les insultas. Yo no quiero insultar. Venga, vale. Anonymous ha afirmado que TikTok sirve como herramienta al gobierno chino para espiar a sus usuarios. Dice Pablo que os diga Anonymous que le coméis el cerumen de la oreja, por ejemplo. Es que es verdad que Anonymous antes para mí era como un ente amenazador. Sí. Era rollo, vamos a sacar las cuentas oficiales del rey. Era como, pero ahora son rumbo. Doraemon. Ahora es Doraemon. Ahora es un poco riddy. A mí Anonymous me gusta, te tengo que decir. Pero, ¿qué hacen si ya no...? Pues hombre, ¿te parece poco hackear todo el planeta? Pero para decir qué, Britney Spears al final era más bajita de lo que parecía. Hombre, han dicho que a Vichy a lo mejor pues le han asesinado. Eso me parece un buen beef. O sea, se te queda insípido, ¿no? Sí. Se te queda insípido. Falta contenido. Si no son noticias del rey Juan Carlos Emérito, no te gustan. A mí sabes qué pasa, que ahora todo el mundo está lanzando teorías locas. Entonces, si Miguel Bosé te dice en las vacunas va a haber 5G… Ya, te entiendo. Y luego viene Anonymous y dice… Y por cierto, el color rojo no es rojo, es una mezcla. Es que la ignorancia es atrevida y nosotros, ¿qué hacemos? Y detrás… Fall the leader. Tengo una canción que te va a gustar. A Anonymous no le va a gustar eso, ¿eh? Como les vacilas. Bueno… ¡Gaby, ¿qué tal? ¡Gaby! ¡Hey! What's up. Bueno, bueno, estás rodeado, ¿eh, Pablo? Eh… ¿Qué me vais a hacer? Vaya changui, ¿eh? Lo dejaremos para el final. Es que con esta música no queda amenazador, ¿eh? Claro, Pablo es un hombre de costumbres. Es normal que Anonymous igual no le acabe de hacer ilusión, pero en el fondo de su corazón desea que algo arrase con la vida y que explote todo y poco más. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Además que está en internet, yo sin sacar en papel, prefiero. Que te envíen como una carta, como las cartas electorales a tu casa. El boletín mensual de Anonymous. ¿Qué tal? ¿Has visto muchas series últimamente? Todas, todas. ¿Sí? Tenemos una experta hoy, ¿eh? Tengo más que ver. Bueno, yo te cuento que Marta Kaufman, la co-creadora de Friends, ha dicho que podría haber hecho mucho más por la diversidad racial en su serie. Recordemos que esto ya hace como 20 años de Friends, que fue un hito en su día, pero bueno, ahí está, ¿no? Todos bastante blanquitos. Yo ya no diría mucho más, sino que podría haber hecho algo. Claro. Es como que en las series de los 90 se dividían series de blancos, series de negros, ¿no? Total. Y las cosas de negros se llamaban cosas de algo. Total. Si hubiesen participado más personas racializadas, a lo mejor, tendría que haberse llamado cosas de cólera, por ejemplo. Y luego estaba Alf. Luego estaba Alf, que era como no al especismo, tenemos un peluche viviente viviendo en casa. Serie de gatos alienígenas. Siala, ¿cómo se llamaba cuando tú haces el sexo con un animal? Furro. Arriba los furros, joder. Martes. Abracemos el furrocomunismo. El furrocomunismo es lo que nos espera. Steve Urkel era la bomba, también te tengo que decir. ¿Por qué? Porque eran risas. Era un risas. ¿Era un risas? ¿Era el prota de su propia serie? ¿O era un personaje secundario? Cosas de familia. Qué sorpresa. No, eran todos… Era una serie coral, que se llama. Claro. ¿Y por qué Steve Urkel era… Todo el mundo dice Steve Urkel, si la serie era otra serie, ¿no? Él era simplemente un payaso que había ahí. Entre tantos. Pero si giraba un poco al niño, porque era el que la liaba. Era el personaje maravilloso. Como de pequeño, Pablo. Pero es como si la gente dice… ¿Te acuerdas de Marquitos, la serie? Y en lo serrano. Ya. Ya, ya, ya. No, no era… Era un serrano, era un serrano. Pero no esos. Por cierto, ayer vi el final de lo serrano. ¿Estás bien? Bueno, es… Es asumible. Claro. Ha tardado un tiempo, eh. Ya, tío. Y qué bajo. Te habrás comido unos spoilers, amiga… Yo lo único que os traigo hoy es cosas un poco contemporáneas. Bueno, vamos allá. Chicos, os traigo novedades que tenemos en las plataformas… de plataformas audiovisuales, ¿vale? Ah, vale. Pensaba que decías las más petrolíferas. No, no. Claro. Bueno, ahí a lo mejor puedes encontrar algún tipo de película, pero… Pero película del aceite. Ahí hay sección, eh, Pablo. Correcto. Ahí estaría guay esas novedades, eh. Mitch se ha enfadado con John porque le ha robado un trozo de comida. Eso. Exacto, exacto. O hemos pinchado mal la bolsa, que si quiere bolsa, como título, en Irak. Bueno, traigo cuatro propuestas para esta semana, que están recientitas, 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 efectivamente. Y la primera sería Bad Education, traducida como La estafa. LOL. España traduciendo, ya sabéis. Podemos ver algo. Ah, mira. Hugh Jackman con Carmen Lomana. Correcto. No, esto es la bomba, eh. La de Jason Janney. Bueno, pues básicamente lo que cuenta esta historia es ese tipo que veis ahí, ¿vale? Que sería, pues, Frank Tassone, que lo interpreta efectivamente Hugh Jackman. Está como muy estirado y es un señor que es el superintendente. O sea, sería como el director de zona de los centros de Roslyn. Y, bueno, pues es una zona de institutos públicos en la que lo que se dedican es a malversar los fondos públicos que les da el gobierno para invertir en esas escuelas. Entonces, al principio la progresión es muy interesante porque tú dices, coño, si a estos niños no les falta de nada. Fíjate, tienen su leche, tienen sus piernas, ¿sabes? Tienen de todo. Su leche de rata. Tienen su leche de rata, efectivamente. Y, al final, bueno, pues, se acaba descubriendo el pastel. Y, bueno, básicamente, para que vosotros lo sepáis, cómo se malversan fondos. Tú coges y dices, a ver, a ver, ¿a quién le doy yo por 500.000 esto? A mi colega. Y, al final, te cuesta 300 y los otros 200 te los llevas al bolsillo. Ojo, que no sé si estoy preparada para ver a un Hugh Jackman siendo malo, ¿eh? Pues, está muy bien. Además, que lo último que hizo fue el gran Showman y está así como muy estirado en esta. Mira qué maravilla. Estas series me molestan cuando sale Hugh Jackman haciendo de director de colegio. Pues, está bien. Tiene giros cómicos, no son los morancos, pero… Pero, ¿quién se cree que Hugh Jackman es director de un colegio? Hugh Jackman en la serie sería Hugh Jackman. Le dirían, eres súper guapo. Vamos a ver, es que de Lobez no hace 20 años, te vengo a recordar. Pero sigue estando ojo. Hay que evolucionar. Bueno, si tú te… Es un pedazo de actor, ¿eh? Sí. Ahora ha sonreído y le lloraba un ojo. Y cuando… Los actores que solo les llora un ojo me parece flipante. Hombre, eso es que se han pasado con un lado más del voto que del otro. No. Ha ido a coraza. Total. Hugh Jackman. Bueno, la película… O sea, lo que… O sea, en segundo lugar traemos, perdón, que no es una película, es una serie. Ah, la de Hugh Jackman la podéis encontrar, o sea, va de Education en HBO. Esta segunda propuesta es serie, la podéis encontrar en Netflix y se llama Space Force. Ay, amo a este hombre. Exacto. Steve Carrell, que lo conocéis de otras series como The Office… Y bueno, pues The Office, principalmente. O la increíble película. Lo que pasa es que los guionistas… Los guionistas son, aparte de esta serie, pues, de las que venían, pues, son Office, Parts and Recreation, etcétera. También sale Lisa Kudrow y John Malkovich. Lisa Kudrow, que es Phoebe en Friends, recogiendo un poco lo anterior, la movida está en que no sale apenas en la serie, si no le dan un poco de participación en la trama. ¿Qué movida es esto? Pues es como una mofa a que Trump dijo, voy a mandar a los marines de Estados Unidos a conquistar el espacio y vamos a tener el control del espacio. Entonces, esto es como una especie de parodia, por así decir, en la que Steve Carrell interpreta el que lleva esa misión. Entonces, pues, bueno, le mandan a Colorado a tomar por culo ahí en un sitio en medio de la nada. Y entonces, pues, tiene los típicos gags de estos de sitcom, ¿vale? Cada capítulo es larguete, son como 35-40 minutos y se han gastado una pasta por capítulo. Un millón de pavos. Y tiene un fondo de sátira política y social, ¿no? Que eso siempre es bien. Sí, pero yo mi inéfilo le daría un 6 de nota. ¿Por qué? Porque… Mi inéfilo le daría un 6 de nota porque… He visto 20 minutos y… ¡Ostras! Sí, exacto. Se hace un poquito lenta. No arranca hasta el tercer capítulo. Venga, tercera propuesta. ¿Por qué no se hacen esto? Central Park, serie de animación en Apple TV. ¿Qué pasa? Que es una serie de animación que, de pronto, se ponen a canturrear. Lo, 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 lo… Podríamos hacer eso aquí algún día, un especial musical. Un musical. Podríamos hacerlo. Esa señora que veis ahí se quiere hacer con Central Park para edificar y una familia que reside dentro del… O sea, que son los guardeses del parque, por así decir, la tienen como que salvar. Entonces, está medio camino entre los Simpson y padre de familia. O sea, tienen cosas brutas y cosas que son bastante light. Entonces, bueno, está bastante bien porque los personajes son como muy redondetes. Yo diría, sí, a que le echéis un ojo a un par de capítulos. ¿Y qué? ¿Qué nota de Inéfila? Inéfila le pondríamos un 6,8. Ah, está muy bien. Hostia, un 6,8. Yo fue lo que saqué en selectividad y tuve que estudiar Derecho. ¿En qué plataforma podemos encontrarla? Apple TV. Pero eso existe, no es una leyenda urbana, Apple TV. No, no, Apple TV es si tú tienes un iPhone, tú coges y lo abres. Y si no, te coges en tu Android, te lo descargas y pagas la cuota. Que es un dinero 4,99 al mes, solamente. ¿Pero qué querías estudiar antes de Derecho? Bueno, empecé Historia del Arte, hice tres años, de hecho. Me quedan solos… Hombre, empezaste y casi ahí se la sacas, madre. ¿Has acabado Derecho ahora o qué? No, tío, ya lo he terminado. O sea, ya me he hecho los másteres, ya estoy… Ya estoy aquí sentada. ¿Qué era lo que me importaba? ¿Qué le hacía falta Derecho para hablar de serie? Pues ya está, ya lo tenemos. Y punto. Vamos a ver. Y cuarta y última recomendación del día, en Movistar Plus tenemos el documental de The King… Perdón, The Kingmaker. The Kingmaker. ¿Qué es eso? Tiene muchos laureles. El tercer cuadro de sí. Bueno, de calidad. El poder en la sombra. ¿Quién es esa señora? ¿Quién creéis que es esa señora? Eh… Ruth… Ruth… Ruth Lorenzo después de la cuarentena. Pues no, no es Ruth Lorenzo después de la cuarentena. Esta señora se llama Imelda Marcos, es la primera dama de Filipinas y es una señora que se ha llevado más de… O sea, tiene un patrimonio de más de 11.000 millones de dólares. Hostia, no es nada eso. En zapatos, joyas y obras de arte. Es una tirana que está loquísima. Es la María Antonieta del siglo XXI. Si tenemos que definir a alguien. Y el documental pues versa un poco sobre la reentré que hacen. Porque hay unas revueltas en Filipinas a finales de los años 80 que hacen que la familia Marcos tenga que ir a Hawái y cuando vuelven, vuelven como si nada hubiera pasado. Y son unos putos tiranos que se cargaron a 3.200 opositores, 35.000 en la cárcel. Bueno, una tiranía por donde las haya. Muy interesante si quieres cultivarte un poquito… O sea, cultivar no solamente lo de fuera, sino lo de dentro. ¿Has visto cómo les daba dinero a los niños como si fueran periquitos o algo? Sí, es tremendo. Aló. Es tremendo, es tremendo. O sea, era una súper tirana. Pero me llama la atención cómo han accedido a grabaciones, ¿no? Así que están ahí como siendo documentados en primera persona. Eh… ¿Quiénes? Los participantes. Claro, la reina esta. La reina esta. La primera dama. Esa señora. Esa señora tiene una frase que me parece maravillosa que dice algo así. Dice… La gente pobre necesita una luz en sus vidas oscuras. Claro. LOL, ¿sabes? O sea, que es ella. Y esa luz soy yo. Claro, y con eso justifica toda su riqueza y el poder tener un Picasso, un manez que se va paseando en el documental. En fin, muy interesante. Esos billetes no son billetes del país, son del Monopoly. Pues tiene toda la pintaza. Mira cómo los tira. Ole, a chuparla. Y aquí, claro, te habla en paralelo de las… Mira, fíjate, fíjate. Mira cómo cierra la puerta. Mira la de zapatos que tenía. Ahí va. Y le ayudan a bajar el escalón. Tengan cuidado de no introducir su pie entre coche y andén. Bueno, también habla de la trama de que mete a su yerno como para entre las elecciones. Cosas, ¿vale? Yo os lo recomiendo porque si queréis saber un poco de la historia de Filipinas para no ser unos putos ignorantes, pues pa'lante. Tiene toda la pintaza. Tiene toda la pintaza. Voy a pasar a mi topic porque nos queda pocos minutos, chicos. Y es que yo tengo muchas cosas que decir siempre. ¡Ay, Dios mío! A ver, vamos a ver. Bueno, no sé si lo ibas a contar ahora, pero haces un podcast también. ¿De qué? De Jeff Lipstick. Ah, sí. Bueno, bueno, bueno. Vale. No es un podcast. Es que lo puedes ver también. Y puedes vernos cómo nos mordemos los labios. ¿Qué? ¿Cómo? Que puedes ver cómo... Que no es solo un podcast. Ah, porque el podcast es... Que los podcasts solamente lo puedes poner aquí en el podcast. No, no. Sí, pero era como de asombro. En plan, ¿qué? ¿Qué? ¿Puedo vernos los labios? ¿Qué estaba diciendo? ¿Eso es lo que es un podcast? Vale. Hemos hecho, para la casa, Plaiz, pues hemos hecho efectivamente una comentada de Jeffrey Epstein junto con Lara y Tomás Ocaña. Lara es que no recuerdo ahora mismo el apellido, pero es una... Lara Alcazar. Lara Alcazar, correcto. Es una leyenda. She's a legend de Femen. Luego Tomás Ocaña, que también es un periodista de investigación hiperinteresante. Y claro, yo iba con mis cosas de Amazon Basics, ¿sabes? Como soy yo. Y de repente, ¿por qué la transgresión? Porque no sé qué, no sé cuántos. Y yo tuve que ponerme en prueba, ¿sabes? Sacando apuntes de derecho, mirando. Exacto. En plan de, pues a ver, aquí la ley de violencia de género 2004. No, bueno. Hablábamos de cosas muy interesantes. Y bueno, pues ahora también está como muy en tendencia en Netflix. Así que lo recomiendo. No está recién salida del horno, como todas las que os acabo de comentar. Pero está ahí número tres, número cuatro de Netflix. Y el podcast empieza ya brutal. Que es como si fuese un jurado. Y yo digo, sí, juro. ¿Acaso una chica no tiene derecho a pasarlo bien? Claro. ¿Acaso una chica menor no tiene derecho a ser abusada por Donald Trump? Nunca pongáis esto, nunca digáis esto. Estamos en torno de sátira. Claro, claro, en sátira. Venga, chicos, por favor, tenemos que volver a la sección. Perdón. Un cartel animado, un cartel animado. Bueno, en primer bloque pues hemos tratado el tema de las news que tenemos en las carteleras. Y en segundo bloque pues yo traigo un topic, un topic cinéfilo, ¿vale? Que es las distopías. Lo tengo que leer porque, sí, distopías y cronías. Porque el otro día dije discronía. Y yo dije, discrónica tú, chocho. Bueno, distopías. ¿Qué son las distopías? ¿Lo sabéis? Sí. Sí y no, como digo yo siempre. No, sí, sí. O la utopía, pero mal, ¿no? No, es, o sea, qué decirte, es coger una de las carencias, una de las críticas sociales, ¿sabes?, que tenemos actualmente y llevarla hasta su hipérbole, hasta su exageración. Y sobre eso construir, ¿vale?, pues por así decir, una trama o un entorno tal, que es lo que hace Black Mirror, para que tú lo entiendas. O sea, ellos cogen las redes sociales y lo llevan a su máximo exponente y dicen, estáis en la mierda. Entonces, yo os traigo, os vengo a proponer pues estas series de crítica de que vivimos muy rápido, que vivimos muy mal y todas estas cosas, ¿vale? Pues Black Mirror, tenemos tres capitulillos. ¿Son nuevos? ¿Han salido nuevos? No, no son nuevos, tronco. Pero este, de hecho, es de la temporada 5, creo. Es Smith, Smithering, me parece que se llama. Bueno, yo os hablo de los de la distopía que más me han llamado la atención. Ah, vale, vale. Mira, este Hambo, ¿vale?, que ves ahí, lo que quería era como acceder a su Facebook, porque es el único recuerdo que tiene de su expareja, etcétera. Entonces, para eso, rapta un señor que trabaja dentro de esa aplicación, que sería ese Facebook, que se llama Smithering, ¿vale?, que te graba todo y toda la movida. O sea, son cosas. Luego hay otro que se llama Shut up. Shut up a sus muertos, ¿vale?, y lo que cogen es que dicen, o sea, básicamente ahí lo que le van es como chantajeando a la peña. Si no haces lo que yo te digo, voy a publicar información de ti. Y cogen a pedófilos, a gente que se está cometiendo infidelidades, etcétera. Eso es otro de los capítulos. Y uno de la primera temporada, que me parece brutal, que se llama, no lo sé, ¿vale?, pero bueno, como vete rapidito, rapidito, no sé. Fifteen, no sé qué, no sé cuántos, que básicamente consiste en que la gente tiene que generar, atención, a través de ejercicio cosas, o sea, que tiene que generar energía que le da como votos para poderse saltar anuncios, etcétera. Interesante que te cagas. Es como que consiguen dinero a través de correr. Claro, a lo mejor podemos pedir ayuda a nuestros amigos de Oak Place para que pongan aquí abajo los títulos que yo puse porque están en inglés y yo ando escasa. Bueno, perdón por esta tos, que no me puse ni el codo. No creo que te ayude porque todas las veces que has dicho el nombre lo has dicho mal. Total, pero es que tengo una almendra, yo qué sé, chico, tendré alergia. A ver, luego, después, tenemos, en segundo lugar, otra distopía por excelencia, que es The Man on the High Castle. Oh, The High. The Man on the High Castle. Yeah, you've got here a Mary Murray. She's singing the birthday to the candidate president. Vale, bueno, pues básicamente aquí lo que… Mejor que Darío. Oh, dear. Oh, yeah, fucking hell. Vale, ok, aquí tendrías el tráiler y básicamente lo que propone es, bueno, pues la realidad de la actualidad si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial. LOL, está guapo. De future, Belongs. Venga. Está flamísima la serie. Está flamísima. Pero dale una última que tenemos que cerrar, que se nos ha acabado el tiempo. Coño, que ya lo sé. Ay, Dios mío. Corre, corre, corre. Venga, la última. V de Vendetta. Todo el mundo, Inés. V de Vendetta Anonymous. V de Vendetta, que nos vigela un gran hermano, que flota al Parlamento, que es la máxima de la democracia. Lo, 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 lo. Ya está. Está guapo. Con Natalie Portman, que fue ayer su cumpleaños. Natalie, guapa. Ay, he terminado, chicos. ¿Ha hecho spoiler? No. Estaba tapando los oídos. ¿No has visto V de Vendetta? No. Está borracho, tío. Es que prefiero la versión de Anonymous. A ver, que se me está subiendo ya el este, que sigue como un rojo. He terminado. Sí, muchísimas gracias. Ha sido increíble, Inés. Ahora volvemos. Volvemos a continuación. ¡Ole! ¡Lavi! ¡Ay, qué susto, Pablo! Es una de las mejores actrices de España y también, igual, la que mejor nombre tiene. Más cool. Tiene un nombre muy guay y es una persona 360. Tengo muchas ganas de hablar con ella. ¿Que es una persona 360? Pues que hace de todo. ¿Que le puede dar vueltas? Sí, sí, sí. Hace unas piruetas, seguramente. ¡Ingrid! ¡Ingrid! ¡Ingrid está! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Alguna vez te habían descrito como persona 360? No, nunca me habían descrito como persona, ya para empezar. Oye, pues mira, hoy hemos abierto dos vedas, no una. ¿Has cogido todas las plantas de tu casa y las has puesto en el plano para que quedara así o...? No, tengo más. ¿Tienes más plantas? Es como una elfa del bosque, es muy bonito. Gracias, la verdad que soy muy feliz, son todas rescatadas de la calle. ¡Uma! Pues las tienes súper bien, ¿eh? Están muy verdes. Espera, espera, ¿qué es rescatar una planta de la calle? Pues tú sabes cuando la gente se muda y tira plantas. ¿No? Pues hay gente que se muda y que tira plantas o gente inútil que no es capaz de regar las plantas y las deja tiradas. ¿Pero tienes una app que te dice dónde están o estás tú vagando las calles buscando? No, yo no sé. Sabes que hay gente que tiene radares para encontrarse animales abandonados, yo lo que me encuentro son plantas abandonadas. Claro, ella no encuentra las plantas, las plantas la encuentran a ella. Pero ella no sabe, tú no sabes si las plantas te quieren o no, a lo mejor tú dices que están rescatándolas. No, sinceramente, porque así están todas muchas y parece que están guay, pero no están bien, están todas medio muertas. No hombre, tienen un verde espectacular. Es el plano. A mí las plantas no se me dan bien, pero como estas son de la calle y ya están medio muertas, pues digo, bueno, pues que por lo menos mueran con un techo. Claro, que no mueran solas. Las acompaño y luego germino movidas. Tienes una peli nueva que tenemos que poner el tráiler para hacer la promer que se llama salir del ropero, pero aquí me dice que no se ha estrenado. No, ni sabemos cuándo se va a estrenar. Entonces, ¿para qué tenemos un tráiler? Pues preguntaré a la gente de tu equipo. Pero así está bien porque cuando salgamos del confinamiento, y bueno, ya estamos ahí, pero cuando salgan los cines tenemos una peli guapísima para ver. Sí, ojalá se estrenen. Claro, ¿sabes qué pasa? Que esta peli ya se ha pospuesto tres veces. Entonces, ojalá después del confinamiento sea el momento de estrenarla, pero nos está costando sacarla adelante. Qué duro es el cine. ¿De qué va la peli? Es una comedia de… Ya ni te acuerdas, ¿no? Pero sí, más o menos. A ver, es una comedia. Invéntatelo, invéntatelo. La peli es una comedia. Y sale Verónica Forqué. Mira, y aquí sale un personaje que se parece a mí, que está hablando con David Verdaguer, que es un gran actor. Y entonces, ella es Rosa María Sardá, que también está en la película. Y bueno, pues los personajes míos y de David, por lo que parece, son alcohólicos. David hace de Santillán. Y David hace de… Del cigala. Un poco. Y hace de mono, por lo que parece, la peli que más vemos. Es que no tiene ni idea de qué va la película, no se acuerda ya. No, sí, es una comedia que… Mi abuela se va a casar, pero el tema es que yo también, con un hombre muy… Muy conservador y tal, rollo pro-Trump y todo el rollo. Y si mi abuela, que es Verónica Forqué, se va a casar con Rosa María Sardá, entonces eso, en mi nueva familia es un problema. Así que yo vuelvo a estar con mi familia, bueno, yo, mi personaje, para intentar romper esa boda. Pues ese enredo y como muy divertida y muy celebrando el amor. Pero tú estudiaste biología o algo así, ¿no? Yo arquitectura. Ah, arquitectura. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo te torciste? Ya antes de empezar, pues yo entré en arquitectura en realidad para ser escenógrafa, porque a mí lo que me gusta es el cine, yo siempre quería currar en el cine. Y hubo un momento que me salió curro en una peli y dije, ya está, o sea, quiero hacer esto el resto de mi vida, aunque sea pobre. Te reenganchaste a lo que realmente te mola. Como escenógrafa, ¿qué nos dirías de nuestro plató? ¿Podemos darle un plano general para que vea nuestro plató y nos diga qué podemos cambiar? A ver, ¿qué te parece? A mí el color amarillo me gusta, es así como de indie, ¿no? Pero no trae mala suerte en el teatro o algo así. Pero ir vestido de amarillo en el escenario, en el teatro, por eso es televisión, no tiene nada que ver. Ah, no sé. Y que abajo que tenéis como gatos. Sí, son gatos, son funcats. Bueno, poco a poco, yo creo que les falta un poco de vida, pero lo acabáis de estrenar, ¿no? ¿Qué agregarías? ¿Una jirafa por detrás, caminando? No, hombre, una jirafa caminando viva sería la bomba, la verdad. La mascota del programa. No estoy muy a favor, pero alguien disfrazado de jirafa caminando por el set. Porque sí, no me parecería nada más. A que me pone aquí que estuviste nominada al Goya con 23 añitos. Con 23 añitos. Aquí pone que tienes 28 años, pero tú llevas nuestras vidas desde siempre ya. Tengo dos. Eres un rollo Juan y medio. Más, más. ¿Tú sabes qué ocurre con Juan y medio? Esto te lo conté la vez que nos conocimos. Te tengo que contar una cosa. El día que nos conocimos, tú te hiciste una cuenta de... estás pa' ligar. Es que nos conocimos en otro programa, Ingrid y yo, nos hicimos una cuenta de Tinder conjunta. Nos hicimos, no, se hizo él una cuenta. Ah, no la metas en el saco. Estuvimos pillando que flipas. ¿Y qué tal la experiencia? Pues, ¿sabes qué? La chica que te dio bola que nos gustaba. ¿Sí? ¿Marina? Esta amiga mía. ¿Cómo? La conozco, estudié con ella. ¿A Marina? Sí. ¿Qué dices? Sí. Bueno, bueno. ¿Y qué va a pasar entonces? Porque yo le pregunté si querías la amiga tuya. O sea, quedé esperando a que la contestes, así que no sé. Pero yo me acuerdo que tú dijiste que no tenías tantas amigas como querías. Entonces, a lo mejor ella se ha dado por aludida. ¿Esto es ofensivo para ella o no? No, porque en realidad no somos amigas. Hicimos un curso juntas. Hace un año y pico así no habíamos vuelto a hablar, pero es verdad que me cayó muy bien en ese momento. Pero ahora sí podéis ser amigas, ¿no? Ahora sí. Cuando me atreva a salir de casa, quizás sí quedo con ella. A mí me pasó otra cosa distinta, que es que encontramos a una chica que se llamaba Erika Sonia, que tenía 40 años. Es que también nos gustaba, te gustaba mucho. Sí, y le perdí. Le di sin querer a dislike. Eso pasa. Y luego me escribió un chaval por Instagram y me dijo, Erika Sonia es la madre de mi novia. Y me mandó la foto de perfil del Tinder de la señora que habíamos encontrado, Erika Sonia. Y me dijo... Se viven muchas aventuras, ¿eh? Tinder es increíble. ¡Qué maravilla! ¿Ya has hablado con Erika Sonia? ¡Claro que no! ¿Qué le voy a decir ahora a esa señora? Erika Sonia, llevo buscándote tres meses. Pobre Erika Sonia. Además que me gustaría ser el papá de ese chaval que me escribió. Sí, ¿te gustaría ser padre así...? Seríais padre de alguien. Yo siempre he querido ser padre... Padrastro. Sí, siempre he preferido eso, porque así te quitas toda la burocracia de tener sexo y todas esas cosas. Claro, solo eres padre. Un padre asexual. Ya directamente eres padre y puedes castigar a gente y hacer las cosas guays, discutir con tu mujer. Sentir el poder, que es lo que realmente te pone cachondo. Oye, que tenemos que volver a la entrevista. Aquí me dice, tu primera película, Todos tus secretos, ¿esa es tu primera peli? Puede ser. Pero por esta te nominaron a Goya, ¿no? No, en realidad esta peli la rodé justo antes de Hermosa Juventud, que es por la peli por la que a mí me nominaron a Goya. Y esta es una de mis primeras pelis, probablemente de mis primeras, no es mi primera, pero sí de las que más me gustan y de las que más orgullosa estoy. Y ojalá hubiera sido la primera película de mi carrera. ¿Pero tú de pequeña eras muy cinefila? Porque te pega tener pósters rollo en lugar de Leonardo DiCaprio tener en plan pósters de Truffaut y Marberman. No tengo pósters de nada aquí, pero ¿sabes que veía mucha tele? Mucha tele, muchas horas me levanté y luego mucho cine por la tele. ¿Cuál era tu mierda? ¿Qué programas veías? Pues te obvia mucho, no te rías que es peor. Lo cual es raro porque creo que no entendía absolutamente nada, no pillaba los chistes ni nada. ¿Eso qué es? ¿Qué programa es ese? Eso era un programa que había en televisión de cómicos donde salieron todos los cómicos un poco... que ahora son chuscos, pero que en su momento molaban de España. ¿A ti te molaban? Pues a mí me debía molar mucho porque yo lo veía siempre. El clásico de antes molabas, tío. El club Disney, Art Attack... Ah, ya ves, sí, sí, los 90. Claro. ¿Pero por qué no ibas al cole? No, iba también, pero antes de ir al cole veía y cuando volvía me ponía la tele otra vez. Y por la tarde siempre podía estar enchufada la tele. He visto aquí que no... Y luego vivíamos encima un videoclub y todos los fines de semana alquilábamos una o dos películas. Entonces, la verdad que es que es... Eso hacían mis padres también, alquilar una peli los viernes siempre. Llegamos a casa y había una peli nueva y luego ellos iban al cine. Y los dejaban solos. Pero no parar de consumir contenido, qué maravilla. Oye, pero he visto aquí que tus padres... Es que esto no sé si es secreto. Pone que tu padre es un artista famoso. Mi padre es influencer, sí. ¿Pero qué es eso? Tiene 88.000 seguidores. Mi padre... Uy, qué contento va a estar. Mi padre es fotógrafo. Uy, sí. Y se abrió una cuenta en Instagram que le estaba yendo súper bien. Y lo que se dedica es a hacer fotos de gente... ¿Hace cuánto que tiene esa cuenta? Que sube su contenido ahí. La verdad que no lo sé. Hombre, ya unos años, sí. Pero tu padre tiene cuatro veces más seguidores que yo. A lo mejor tendría que estar él aquí. Sí, la verdad. Lo que pasa es que luego tiene otro trabajo de diario y no ha dejado que la fama se le suba a la cabeza. Ah, él no curra de fotógrafo. Es simplemente influencer. Mi padre estudia Bellas Artes. De verdad, es buen fotógrafo. Es fotógrafo. Es artista. Es pintor también. Es profesor de dibujo. Pero bueno, es muy buen fotógrafo. Yo he stalkeado a tu madre porque estoy bien poco cucú. Y quiero que sepas que soy tetrafán de su arte oscuro y maravilloso. O sea, por favor, de verdad. Mira qué fantasía. Pero estos son los cuadros que tenías tú en tu casa de pequeña. Sí, tú sabes lo que era... Por eso no he celebrado nunca un cumpleaños. Igual viene de ahí lo de no tener tantas amigas como querrías. Igual viene de ahí de no permitir entrar a mi casa. Igual en tu casa y tenían pesadillas para ocho años. La verdad que, claro, yo de pequeña no era consciente porque yo soy de Sevilla, de un barrio bastante conservador. Entonces, cuando venían a mi casa, yo no era consciente en realidad de que mis amigas flipaban tanto, ¿sabes? Ahora me lo cuentan y digo, ah, claro, es verdad, nuestra vida era aburridísima. ¿Son bebés juntados por el cráneo? Bueno, no. Se están abrazando por detrás y les falta un brazo. No, porque tiene de raro. No están unidos por el cráneo, simplemente le falta un brazo a uno de ellos. Claro, ahí ya está. Hostia, están guapísimos, ¿eh? Sí. Y tú también haces dibujos, ¿no? Hemos visto. Sí, yo ahora, la verdad que llevo muchos... Bueno, ahora con el confinamiento he vuelto a dibujar un poco, pero sí. Por eso también estudiaba arquitectura, porque me molaba, porque me mola dibujar. Dibujos y maquillaje de efectos especiales, si no me equivoco. Sí, porque... Bueno, esto no es mío, esto no lo he hecho yo, esta que sacáis no es justo, no. Sí, sí. Pero... Apropiaste. Esto es de hermosa juventud. Es que necesitamos que digas que lo has hecho tú para el programa, para que no quede más. Para que tengas sentido esta imagen. No, hay cosas en Instagram que sí he hecho yo. Pero cuando yo empecé con 15 años a hacer teatro, 14, necesitaba maquilladoras en la obra y dije, ah, pues yo dibujo bien, yo lo hago. Entonces empecé a maquillar y ya hice un poco más de caracterizaciones y cosas así. He ayudado a mi madre con vídeos y movidas y... Es que no tengo aquí el móvil. Y no tienes ahí un dibujo que hayas hecho hace poco. Eh... No, aquí a mano no. No. Yo puedo buscar el móvil si quieres, ¿eh? ¿Qué quieres que busque aquí? Que tengo un iPad aquí, eh. No, no, es que ya no estoy subiendo las cosas. Sí, yo tampoco sé buscar. O sea, que también te estaba... No, no, no. Si te creas que yo sé buscar cosas y yo no sé usar esto. Es porque eres muy... Es como de... En un... Del 1 al 10... Mira, has visto... ¿Cuánto de lerdo te gusta que la gente piense que eres? No, no. Si es que lo soy. Pero también sí. No, no, no. No eres lerdo. ¿Pero cuánto te gustaría que la gente pensara de lerdo que eres? Hombre, al máximo para que me dejen tranquilo, me ayuden con la compra, me ayuden a cruzar la calle. Ajá. O sea, al máximo. Pero ¿sabes qué he buscado aquí? ¿Estás viendo lo que estoy buscando aquí que pone Ingrid García Johnson embarazada? Porque contaste que te ibas a hacer un test de embarazo. Ahora es lo primero que sale. Dicen que estás embarazada, que eres runner y vegetariana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes que decir? Eh... No, por su suerte no estoy nada embarazada. ¿No? No. No. Oh... Ya, tío. Me da pena por el señor que iba a ser el padre, que era el señor ese sueco que hace vídeos en YouTube, que es tu cruz. Que era... Eh... ¿Nos dices el nombre para recomendarlo a la gente, por si alguien no lo ha visto? ¿Mi señor que es un crush? Sí. ¿Cuál de todos? No sabe ni quién es. Eh... No, a mí me gusta mucho Keith. Keith, vale. Le buscaremos. El dramista que llora, ¿no? Sí. Tenemos un juego, si quieres, para... Es que tienes otra peli que se llama... Explota, explota se llama. Sí. Eh... Tenemos un juego para promocionar la serie, que es fantabuloso y lo vas a querer... Se lo vas a querer pasar al director de la peli, barra directora. Ajá. Te lo hacemos. Te hacemos el juego. Venga, dale. Esta es la parte de la entrevista que no te esperabas. Es el plot twist. Es el plot twist. ¿Por qué parece que has visto un ángel? ¿Qué ha pasado? Es que tengo muy buena luz. ¿Sabes que te pareces un poco a Piper Ann? ¿Sabes quién es Piper Ann? Sí. Oye, era muy fan de Piper Ann. Me gusta ese parecido. Mira que me han buscado... ¿Pero nunca te habían dicho? No, Piper Ann no. O sea, eh... Fernando Torres mucho. O sea que... Fernando Torres. Creo que tiene bastante razón. ¿Puede ser más aleatorio que eso? Es verdad que Fernando Torres te parecen mucho también. Eh... Sí, sí, hermanos. El rollito de pelo. Sí. Ah, igual es la amiga de Piper Ann en lugar de Piper Ann, ¿no? Es la amiga de Piper Ann, la de las orejas, ¿no? Es cierto. Piper Ann, Piper Ann... Vale, te digo cómo funciona el juego. También te digo que esta peli de Explota Explota era una comedia musical que ibas a sacar pero que ahora la gente te ha visto cantando en la tele. Entonces, a lo mejor ya no se estrena. A lo mejor. ¿Te imaginas que he saboteado mi propia película? Yo creo que ha pasado. Por hacer el monguer en televisión, pensando que estaba yendo a una cosa que no veía nadie. Yo te he visto cantando. Y que no me iba a ver nadie y que ahora ya no voy a poder estrenar esa peli. Me da pena por el editor de la película. En realidad, yo ya la he cobrado. Me da igual. Bueno. Normalmente nadie ve las pelis que yo hago, o sea que tampoco me importa. Sí, pero me da pena por el editor de la película que estará diciendo. No, sí. Y por todo el curro del equipo y por todas mis compis y por toda la gente que se ha empeñado en hacerme bailar y cantar más o menos bien. Ah, ¿bailas también? Claro, es que hago de bailarina. ¿Hay algo que no sepas hacer? Todo lo que estoy enumerando ahora mismo. Eh, perdón, te digo de qué va el juego. El juego es, como es una comedia musical, yo te digo títulos de musicales para ver si los conoces o no. Y si no los conoces… Y que digo, sí, lo conozco, no lo conozco. Eso es el juego. Eso es el juego. A mí me molaría mucho el juego así, eh. Pero no, aquí lo que me han puesto es que si no te lo conoces tienes que hacer como que lo conoces igualmente. Vale, claro. Tienes que decirme de qué va. Te canto una canción de cada musical si quieres. Venga. Venga. La primera es Ger, de Pelo. ¿Conoces el musical Pelo? Que se sube en la mesa. Tal cual. No tengo ni idea de si te lo estás inventando o no. Vémoslo por valido porque le ha puesto pasión. Aquí pone, un hombre que acaba de incorporarse al ejército encuentra una banda de hippies en Central Park. Esa canción sonaba un poco así, ¿no? Y se hace hippie, sí. Se sube a la mesa, empieza a cantar y es una guerra. Joder, yo no sé dónde sacabas tiempo de ver Art Attack. ¿Cómo sacabas tiempo de tanto Art Attack para ver una película? Te lanzo otras. ¿Sabes la de pelis que he visto este confinamiento? Nada más que… O sea… ¿Tú crees que has visto más pelis que yo? Me refiero, si echáramos un pique de cine, ¿crees que ganarías? O sea, es que a mí se me da bastante bien este juego de hacer como que he visto películas, o sea, que ojo. Es que yo tengo un pique con mis amigos que es top 250 de IMDB, entonces vamos bajando y cuando uno no ha visto una, se tacha. Ajá. Y es a ver quién ha visto más pelis. Lo que pasa… Yo probablemente el top de… Yo veo muchas cosas muy raras, yo no sé si las 250 de IMDB las he visto. De… Porque lo vas Titanic no la he visto, por ejemplo. Pfff, fuck you. Pfff, fuck you. Pfff, fuck you. Nada, lo siento. Vale, ¿de qué crees que va Renz? ¿Eh? Renz, el musical Renz. Lo has visto, ¿no? Sí, Renz es la de los ratones que corren carreras. ¿Qué más sucede en la peli? Y pues que Renz tiene que correr una carrera en coche y al principio le cuesta mucho que la gente confíe en él por lo del coche y tal. Porque es un ratón conduciendo un coche, claro. Y nadie… Dicen, pero si es que no llegas a los pedales. Y el otro, no, pero que los de Fórmula 1 son muy bajos y… Total, que al final se construye un sistema con espejos para mirar por el espejo y pisar el freno y llevar el volante a la vez y como es súper… entonces ahí pues le dejan competir porque se disfraza de humano, ¿sabes? Maneja una marioneta de un humano. Y le salen esponsos y así de ratón. Y entonces ahí una gata se enamora del humano y es un trauma porque… Pero eso no es la trama de Spiri González. No, tía, la trama de Spiri González… Mira, yo lo siento, pero voy a proponer lo siguiente y es que te vamos a decir. la sinopsis del musical y tú vas a tener que averiguar o adivinar el nombre. Vamos a copiar. Ah, ¿le digo yo la sinopsis? Sí, sí. Canciones del grupo de Vigo, cómplices con historias sobre la búsqueda del alma gemela. Eso se llama el otro lado de la cama. No, se llama cómplices, el musical, cómplices. Pero eso es la tiranemérica, aquí se llamaba el otro lado de la cama. ¿Me estáis hablando de teatro? Sí. Claro. Yo no tengo ni idea. Si tú ya sabes que yo de musicales no tengo ni idea. Pero el juego se ha acabado, ¿vale? Vale, estoy separada por un… Joder. No, pero ha ganado en carisma. Estoy separada por una persona de… Ha ganado en carisma y en lo bonitas que tienen las plantas. ¿Qué ibas a decir? ¿Que estás separada por un grado de separación? Sí, de cómplices. ¿Quién es cómplices? Es el musical. ¿Quiénes son? Es un grupo de los noventa. ¿Y quién es tu grado? ¿Quién es? Mi… 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 Mi teacher de inglés… Creo que estamos todos un poco afectados por algo que no sé lo que es, pero puede que sea un poco de LSD. No, no tengo. No estoy cultivando peyote todavía, mira que me han dicho que crece bien. Hombre, ¿alguna planta que rescates? Es verdad, la vida te recompensará. Mira Ingrid, tenemos para los invitados, los artistas como tú, tenemos una lista de Spotify que se llama los OK Plans. La estás viendo ahí. Entonces, cada persona que viene nos recomienda un temita para que lo pongamos. A lo mejor Carolina Durante, Recycle J, Don Patricio nos han recomendado temitas. Entonces, ¿nos recomiendas tú una canción para poner aquí? Vale, mira, se llama... Igual tu profe de inglés tiene alguna canción de cuando ensayaba con cómplices. ¡Wow! Pues una canción de cómplices podemos poner. A ver, cómplices. No tengo ni idea de quiénes son, te lo digo de verdad. Los de Es por ti, que soy un duende con el viento. Pues esa. Mira cómo ahí te has esforzado en no cantar mucho, para que la gente siga yendo a ver la peli. Es por ti. Cuando de normal cantas Es por ti. Oye, he de decir una cosa. Que es que esta mierda de no dejar a la gente cantar porque no lo hagan bien, es absurda. Porque nos ha hecho mucho daño a todos como sociedad. Igual que bailar, es como no canto y no bailo porque no lo hago bien. Oye, tío, lo haces lo mejor que tú puedes. Claro, para disfrutar. Es que las cosas deberían funcionar así. El que más quiera algo, que lo haga. Y pues si no estás tú presentando un programa. Joder. Oye, que estoy poniendo la canción, lo que pasa que no se oye, creo. ¿Se oye, Larry? Esto es un poco los pitufos, ¿eh? Estoy segura que los pitufos han hecho una versión de esto. La añado a la playlist y ya estás dentro de la playlist, Ingrid. Vale. Pues muchísimas gracias. Esto era el programa. Era más o menos lo que te esperabas, ¿no? Genial. Sí, más o menos. No, la verdad que no. Pero estoy muy sorprendida. Muy bien. Tenéis un plato... Que le falta jirafas. Que le doy un PA. Falta gente disfrazada de animales, pero bien. Falta gente disfrazada de animales. ¿Nos das un 4 sobre 10? Pero a vosotros os doy un 10 sobre 10. Oh. Y al plato le doy un... 6. Es que desde que dejaste el fútbol, ¿cómo estás, tía? Tía. Fernandita. Muchas gracias. Te veo en Tinder. Gracias, Ingrid. Madre de Dios. Bueno, bueno. Esta música solo indica cosas muy picantes y buenas. Han anunciado hace poco las fechas de la EBAU. Sí. Y entonces yo creo que es buena idea preguntar, porque viene hoy un colaborador que es profesor de la universidad. Podemos preguntarle a lo mejor cuál es el mejor truco para hacer chuletas. Hostia. Porque ahora mismo habrá gente diciendo, hostia, que viene la EBAU, cómo hago las chuletas. Hay una chuleta infalible. ¿Cuál? Que a mí me funcionaba bastante bien, que es memorizar las cosas. Nadie te lo puede ver. Está aquí todo. Estudien. ¡Coño! Ernesto, ¿estás ahí, Ernesto Castro? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, senpai. Ernesto, ¿nos puedes dar algún consejo para hacer chuletas? Sí, hombre, sí. En la sartén, vuelta y vuelta, con un poquito de ajo. Buenísima. ¿Estás en contra de las chuletas para probar exámenes? En la carrera en la que yo doy clase, que es filosofía, siempre digo que el que copia se está haciendo una putada sobre todo a sí mismo, porque son carreras al final vocacionales, donde las opciones de trabajo son muy pocas y que menos que aprenderse el temario, que es un temario vocacional, una asignatura que has elegido no por una salida profesional, sino por placer. Claro, yo creo que debe haber como una especie de ranking donde los estudiantes hacen más o menos chuletas dependiendo de la carrera que hayan elegido. Yo creo que en ADE se deben matar a hacer chuletas. Sí, en ADE desde luego. Vamos, en filosofía también hay gente que copia. Bueno, ahora, claro, como ha habido mucha evaluación telemática, pues puedes encontrarte todo tipo de cosas, desde los típicos trabajos plagiados y directamente copiados desde Wikipedia. Sí, ni siquiera quitar los enlaces. ¿Se sigue llevando el rincón del vago? Ostras, pues no lo he consultado, de hecho. Es un icono cultural de los 90, eso. ¿Cuál ha sido la más loca que hayas visto, así de hacer trampas? ¿Has visto alguna cosa muy loca de alguien con un walkie-talkie, con un teléfono de la Segunda Guerra Mundial? Tipo de estos emociones. Ah, sí, con algo de mandar mensajes como del siglo XIX, ¿cómo se llama esto? El telégrafo. O sea, con un sistema tipo telégrafo. ¿Qué dices? Para mandarle a alguien que estaba fuera de la sala exactamente cuál era la pregunta y le recibía la respuesta en un examen tipo test, eso es. En un examen tipo test recibía el A, B, C o D por morse, por código morse, eso es. Hostia, vaya genios. Joder, pues ya ves, solo por eso merecen aprobar, digo yo. Hombre, alguien que salga el código morse yo creo que ya está, ¿no? Claro. Te lo convalida. ¿Y qué tal dando las clases online? Entonces está dando clases online, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad les he mandado mucho material pregrabado, pero bueno, la verdad es que es un poco difícil realmente con estos sistemas de tipo Zoom, las plataformas que utilizamos nosotros en la universidad, realmente establecer un tipo de diálogo con el alumno que es lo ideal en las asignaturas, por ejemplo, que yo imparto en filosofía. Entonces, sí, bueno, una experiencia, voy a ponerle un 5. Sí. Claro, es que a lo mejor ya las clases antes eran un poco unidireccionales y a lo mejor ahora todavía más, porque claro, los alumnos no podrán participar de ninguna forma, ¿no? Claro, fíjate que además mucho de nuestro sistema universitario, sobre todo el superior, es decir, el que másteres, etc., descansa mucho en que haya alumnos extranjeros matriculados. Entonces, hay algunos másteres, como el que da la Fundación Ortigaset, donde aproximadamente el 70 o 80% de los alumnos son chinos, hasta el punto que los propios profesores pensaban que los matriculados, aunque eran chinos, pues estaban aquí confinados en Madrid. Cual fue su sorpresa, que ya estaban dando clase a las 7 de la tarde, hora española, pero los chinos presuntamente la estaban recibiendo a las 4 de la madrugada o a las 5 de la noche, una hora así, tempestiva. Claro, que la locación era conectarse y se a dormir o lo que fuera, ¿sabes? Claro. ¿Y qué mantendrías tú de las clases online? ¿Qué has visto que se pueda, que funcione? ¿Hay alguna cosa que se pueda salvar o no? Hombre, lo que comentamos precisamente en la última sesión, en la última sesión la llamo casi, la última lección, ¿no? Claro, de nuestros empaes. En la última sección, quiero decir. En la última sección hablamos de cómo precisamente las clases online, sobre todo si se graban bien y están hechas por profesores que saben la materia, etc., pues pueden servir como repositorio, como una cosa que está ahí, la gente puede ir revisando poco a poco. Entonces, sobre todo, yo creo que para los cursos introductorios, pues nos ahorra mucho material el decir, mira, en lugar de explicar yo 40 veces el mito de la caverna, pues aquí tenéis el mito de la caverna explicado por el mejor profesor en España o el mejor profesor a nivel mundial. Eso sería ideal, yo creo. Claro, a través de Kendrick Lamar en su canción esa que tiene con Tupac en la entrevista al final, Mortal Man, ¿sabes cuál te digo? Estoy un poco perdido, la verdad. Y sí que habría, ¿crees que va a cambiar también la forma de dar clase? Porque a lo mejor ahora estáis dando clases que lleváis igual 25 años dando la misma clase y no sé si eso ya tiene sentido, la clase magistral. Bueno, eso es lo que comentábamos justamente en la última sección. Yo creo que sí que tiene sentido la clase magistral, pero claro, en este nuevo formato, digamos, ya pregrabado o, digamos, cuando se graba un profesor que lleva muchos años trabajando en su asunto, hay vídeos en internet maravillosos de, por ejemplo, la física en el MIT, en el Centro de Investigación Tecnológica en Massachusetts, donde profesores de física pues explican temarios muy complejos, muy bien explicados, ¿no? Entonces, eso podría ser una... pero esto es algo que existe hace mucho tiempo, ¿no? El subir a YouTube las clases y tenerlas disponibles para cualquiera que se quiera aproximar a ellas. Yo lo que noto, no sé si son las pelis, pero los profesores americanos son como... Igual que pasa allí con la iglesia, que los curas son como graciosos de repente. No sé si hay mucha diferencia entre los profesores allí que tienen un estilo más informal que aquí, que a lo mejor es mucho más solemne, ¿no? Sí, aquí todavía al profesor se le trata de usted, allí siempre empiezan diciendo que le llamen por el nombre de pila, etcétera, y en concreto en estas clases que estés comentando de física en el MIT, el profesor pues es un cachondo que para demostrar, qué sé yo, qué ley de física, pues lo que hace es hacer experimentos con una bicicleta o con una polea, incluso se pone a una cierta distancia de una especie como de cuchillo para demostrar que el cuchillo no le va a llegar, en fin, o sea, es más bien como una especie de código cincense. Es súper performántico eso, ¿no? Ahí los profesores son como Jandro del Hormiguero, ¿ahí o qué? Qué espectáculo. Hacen trucos de magia. Digamos que las clases se van a convertir en un nuevo hormiguero, efectivamente. Es guapísimo. Me aterra. Y luego que a través de ese formato de clase a lo mejor se crea una relación con el profesor distinta de aquí, ¿no? Que a lo mejor tiene más confianza con él y se convierte como en un colega casi. Cada una de las cosas que se está comentando es como buena parte de la docencia se ha transformado para convertirse casi en psicopedagogía y buena parte de los métodos docentes actuales pues están muy enfocados, digamos, a tratar a la gente que pertenece a colectivos vulnerables, colectivos trans, de gente neurodivergente, etcétera, ¿no? Y claro, todos los debates de la década pasada tenían que ver con el espacio físico. Es decir, como el aula puede ser un lugar poco segura, en comparación con los safe space, los famosos trigger warning, que ciertos textos pues pueden, por su carácter racista, sexista, xenófobo, lo que sea, pues despertar reacciones en la gente que no es buena. El problema principal ahora ya no es tanto ese tipo de espacios físicos o este tipo de libros que ya ni la gente lee, sino más bien qué pasa con internet. Es decir, la cuestión del ciberacoso, eso es un tema que se ha vuelto muy importante, digamos, en los últimos tiempos. Y luego que las revueltas, históricamente seguramente han empezado muchas revueltas a partir de la universidad, ¿no? Pero ahora con los alumnos desde casa no sé si, que a lo mejor, ¿qué van a hacer? Claro, ¿mandar un trollán o no sé muy bien? Hay vídeos por ahí en internet muy buenos de capos que no tienen ni idea de tecnología y le piden a sus alumnos cómo poner el vídeo en pantalla completa y los alumnos le dicen, es control al suprimir o algún tipo de combinación de letras que te sale de la pantalla o cosas así. Entonces, claro, el ciberacoso no es tanto de, qué sé yo, los repetidores o la gente con malas intenciones en la clase, sino de los propios alumnos al profesor. Claro, pero ¿crees que se va a perder esa especie de la universidad como lugar donde se comparten ideas y se acaban creando revoluciones y así? Sí, eso puede ser cierto. Vamos, yo de hecho, por ejemplo, estudié en una universidad creada por el franquismo en el año 68, justo para dividir el movimiento estudiantil, la Universidad Autónoma de Madrid, al igual que la de Barcelona. ¿Tienes 65 años? No, yo 65 años no tengo. Tendrá la Universidad de Barcelona, y la Autónoma de Barcelona y la de Madrid tiene ahora mismo 52, ¿no? No, que 52, 62 años tiene, efectivamente. Y pues estas dos universidades se fundan justo ese año, en el 68, para dividir el movimiento estudiantil. Y ya, digamos que debilitó mucho al movimiento estudiantil el hecho de poner las universidades fuera de las ciudades, cosa que no imaginemos ahora haciéndolo digital. Es decir, en mi primera universidad, por ejemplo, había un 10% de militancia del que podía haber en la Complutense. En el caso de Barcelona es un poco distinto porque les pilla justo una autopista al lado y entonces los estudiantes siempre tienen la afición de cortar la autopista. No es mala idea, ¿eh? Para parar una revuelta coste una autopista encima. No es mala idea, ¿eh? Ahí en Minnesota, poner una autopista. ¿Y crees que tiene sentido ahora seguir pasando lista o hacer presencia obligatoria en las clases? A lo mejor ya no tiene mucho sentido, ¿no? Si se hace online. Sí, es muy difícil realmente controlar la asistencia a clase. Sigmund Freud decía que hay tres profesiones que son imposibles de realizar porque requieren de la cooperación ajena, que son gobernar, cuidar y enseñar. Tú no puedes gritar el imperativo, aprende. Si alguien no aprende porque no lo comprende, pues por mucho que le obligues de esfuerzos, etc., alguien puede estar leyendo un libro, pasando páginas, pero no ha entendido nada, ¿no? Entonces hay ciertos verbos que no se pueden conjugar en imperativo, ¿no? Cúrate o sé feliz, cosas así, ¿no? Y efectivamente, pues uno puede pasar lista o uno puede forzar a que los alumnos estén conectados e incluso ponerles la webcam para saber que están ahí, pero detrás de su cara, de aburrimiento o de alegría, uno no sabe si se está enterando o no. Claro, es como la universidad, la cosa tiene que evolucionar hacia algo que el alumno no se sienta como a un niño de 10 años con una obligación que le imponen, ¿no? Claro, eso es muy difícil, realmente. Se tenía que reformular todo. Es decir, también hay procesos muy desmotivados por lo que dijimos antes, de 25 años dando el mismo temario. Entonces, puede que una universidad mucho más dinámica, donde se le dé más importancia la investigación, donde los alumnos comprenden desde el comienzo que es bueno para ellos estudiar, investigar, pero no por las notas o por el mercado laboral, que es malísimo, y en España lleva siendo malísimo desde hace mil años, sino por, digamos, su propia formación como persona, por lo que pueden aprender, por lo que se pueden divertir, pues eso, desde luego, es algo importante que se debe valorar. ¿Influyen las notas de una escuela, por ejemplo, a la hora de invertir en ella dinero público? Porque en Estados Unidos es algo así, ¿no? Sí, bueno, en Estados Unidos muchas universidades son privadas, la mayor parte de ellas son privadas, entonces, claro, tienen sus propios mecanismos. De hecho, he sabido que muchos han tenido escándalos de corrupción porque enchufaban, bueno, de hecho, era una política suya aceptar o premiar a los hijos de antiguos matriculados, ¿no? Entonces, eran como la famosa Ivy League, la liga de las universidades más importantes de Estados Unidos, funcionaba, de hecho, como un club elitista. Y el modelo de la Universidad Anglosajona siempre ha sido un poco un modelo muy elitista, Cambridge, Oxford, esos edificios de piedra, tomar el té a las cinco de la tarde, ese tipo de cosas, ¿no? El modelo universitario nuestro es un modelo más napoleónico, francés, de todo el mundo a la universidad y generar funcionarios y personal cualificado a saco, ¿no? Entonces, ya digo, hay que mezclar, o sea, sería interesante tener una universidad al mismo tiempo cercana, pero accesible por todo el mundo. Y eso es muy difícil porque requiere, efectivamente, muchos recursos. Entonces, en el caso español, en general, se suele premiar a los departamentos que tienen proyectos de investigación más que por la cuestión docente. Yo he explicado muchas veces este asunto, esta doble vida que tenemos los profesores, el doctor Jekyll y Mr. Hyde, acudiendo a la metáfora de la mafia. Es decir, realmente las universidades funcionan como una especie de tapadera donde en la fachada se está vendiendo carne, son las clases al alumno, el alumno piensa que ese es el trabajo del profesor, pero en realidad el trabajo del profesor es vender el licor por la puerta de atrás. Y el licor son los papers, los proyectos de investigación, ese tipo de asuntos que son por los que te dan presupuesto. Qué bueno, qué interesante. Muy interesante. Se nos ha acabado el tiempo. Lo que pasa, ¿crees que nosotros podemos acceder a alguna de tus clases hackeando el sistema? Porque si las das por Zoom, yo puedo encontrar el número de tu clase, ¿no? Bueno, yo las tengo casi todas grabadas, se suben a YouTube. Eso es cierto. Entrando, buscando a Ernesto Castro en YouTube, se encuentran las clases que sigo grabando, tanto las de casa como las de clase. ¿Pero das alguna por Zoom o no das ninguna por Zoom? Sí, alguna voy a dar por Zoom. He dado casi todas las, hasta este cuatrimestre, las he dado casi todas grabadas en vídeo porque es mucho más sencillo mandárselo y en lugar de obligarles a estar en directo dos horas, que yo a veces me voy incluso a eso, a dos horas o sobre el banquete de Platón, llegué a dar una clase de seis horas con paradas musicales y cosas así. Entonces, para no forzar a la gente a estar en un maratón, lo que hago es mandárselo y que ya se lo vayan administrando como si fuera una serie de Netflix. Tengo que reconocer que a veces me pongo tus clases que colgas por YouTube como ASMR para dormir, pero no en plan para dormir, sino que para que se me quede en el inconsciente, como la gente que se ponga en discos para dejar de fumar. A ver si se me queda algo. Sí, sí, en tu próxima clase puedes meter algún... Gaby, no fumes, no fumes. Sí, empodérate. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Nada, un placer. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gaby, intenta adivinar mis emociones. Eso es imposible, porque eres un hombre de hielo. Pero además con la mascarilla, mira. ¿Qué emoción tengo ahora? Mira, si te pones de perfil en cámara, ahí eres un auténtico Angry Bird. Ese es tu animal espiritual. Tus emociones creo que están siempre incómodos con tu entorno. Conmigo mismo, ¿no? Claro, pero eres un tío que lo lleva muy dignamente. Pero te lo cuento porque la gente se está flipando y han empezado a tunearse sus mascarillas con LEDs para poder simular el movimiento de la boca y mostrar emociones. Pero esto lo hacía ya el Rubius en 2012. ¿Qué dices? Claro. El Rubius sabía que todo esto iba a pasar. Sí, sí, el Rubius es el nuevo nochado. El Rubius está compinchado con Bill Gates. Probablemente. ¿Y dónde saca tiempo? Si está siempre haciendo cintas de videoporno. Pero esto está guay, ¿eh? ¿Qué emociones le mete? Estaría bien, claro. Me imagino que podrás poner lo que quieras. Un emoji, ¿no? A la rejena. A mí me vendría bastante bien porque yo no estoy muy en contacto con mis emociones. O sea, yo me apreciaría que la propia mascarilla me diga cómo me siento. No yo darle a la mascarilla... Que esté conectado con tu subconsciente. Ni siquiera que ella me dicte directamente. Hoy estás triste. Y ya está. Y ya hacerme... Porque tener que decidir yo cómo me siento y luego actuar en consecuencia... Es agotador. Es realmente... Es agotador. Vivir agota. Así que, bueno, nos vemos... Nos vemos mañana. Hostia, que hoy es la final de OT, niño. ¡Loco! ¿Soy, no?